¡Hola! Somos Alfon y Coral que está por ahí trabajando del canal de viajes en Camper Galaventura. Estamos en tose de mar y aunque ahora escuchéis mucho jaleo porque hay una excursión de niños, hemos dormido en un sitio espectacular y muy tranquilo. ¡Tenemos una misión! Y es que, como veis, tenemos la cabina llena de trastos. No, aún no nos ha dado por acumular basura. Llevamos dos semanas parados porque, bueno, estábamos legalizando nuestra situación de vivir en la furgoneta. Si no lo habéis visto, tenemos unos vídeos por aquí explicándolo. Y, bueno, hemos vuelto a la ruta y queríamos llevar todas las cositas esas de gala que no nos cabían en la furgoneta. Queríamos donarlas a una protectora con la que, a partir de ahora, estaremos colaborando hasta septiembre. Lo difícil va a ser pasar estos tres días de ruta con los trastos para arriba y para abajo. Bueno, echaremos todo para atrás cuando nos movamos y lo volveremos a poner adelante cuando nos paremos. Bueno, y ahora os voy a enseñar lo que hemos visto esta mañana, Gala y yo, que hemos salido a correr, porque hay un bosque de pinos por aquí muy, muy chulo. Y Coral, pues se quedará aquí trabajando, pero tampoco estás tan mal, ¿a que no? Ojalá siempre trabajar así. Dejamos allí la furgoneta. Como podéis ver, este lugar es muy chulo. Hay mesas para comer, hay un correcán con sopita para que los perros puedan estar libres y jugando. Así que, bueno, ¿veis? No todos los sitios son malos. Estamos en Tosa, justo detrás del Polideportivo. Y, bueno, es entre semana. Nos han dicho que los fines de semana sí que vienen chavales aquí y ponen música. Y, bueno, al final en estos tiempos no pueden hacer muchas más cosas. Así que tampoco nos molestaremos demasiado. Pero, bueno, entre semana esto está súper tranquilo y muy bien. Y esto de aquí, donde ya se ha metido Gala, es una riera. Esto supongo que en primavera tiene que estar lleno y tiene que haber bastante agua, pero en verano la cosa ya cambia. Esta es la pineda de la que os hablaba antes. Y la verdad es que está genial, porque hoy es un día de esos de verano sofocante y se está súper fresquito. Con la sombra de estos pinos y con el airecillo que corre, lo único malo es que quería enseñaros un plano de dron de todo esto y no va a poder ser, porque las ráfagas de aire son bastante fuertes. Desde donde hemos aparcado la furgo, salen muchísimas rutas para diferentes sitios y todas por naturaleza. La verdad es que están súper bien, pero por solidaridad con Coral, vamos a volver y vamos a trabajar un poquito en el proyecto. Y de vuelta a la furgoneta, vamos a hacernos algo de comer. Lo bueno de haber estado parados en nuestro pueblo unos cuantos días es que tenemos tuppers de la mama para aburrir en la nevera, que casi no nos caben. Y nada, mientras Coral trabaja, voy a intentar no molestarle, pues me pondré a hacer la comida. Voy a tener que usar dos ollas, porque son cosas diferentes. Aquí se cocina al gusto, como en los restaurantes. Y nada, bueno, el teletrabajo de Coral también me gustaría que sirviera. De ejemplo, que sin tener un proyecto propio, también se puede vivir trabajando de manera telemática para una empresa. No es lo más común, pero cada vez hay más empresas que se animan a ello. Lo nuestro es cocina de supervivencia. Hemos metido como podíamos todos los canelones, que no han quedado muy bonitos, y ahora pondremos algo de pasta en el caldo. Y este es el resultado. Los que hayáis visto La Bella y la Bestia sabéis que la belleza está en el interior. Así que vamos a comer, viendo un capítulo de nuestros amigos Furgón Ruta. Yo ya estoy libre, así que nos vamos a dar un paseíto cortoso, y hemos movido todo lo de la cabina aquí atrás. Hemos hecho un poquito de setriz. Y os hablaba antes de los pinos enormes, pero mirad esta alcina y el pino que hay ahí delante. La verdad es que está súper bien, porque este caminito sale desde el sitio donde hemos dormido, y es súper tranquilito, y va directo al pueblo. Y mirad, hay sombrita, naturaleza, súper bien. La última vez que paseé por aquí, esto estaba llenísimo y no cabía ni un alfiler. Mirad cómo ha cambiado la cosa. Creo que es la primera vez que estamos en Tosa, y hay tan poquita gente. Llevamos un rato paseando por la muralla, y casi no nos hemos cruzado con nadie. Y mirad qué vistas. Nuestra ruta por Lleirona nos lleva a Tosa de Mar, un pueblo medieval amurallado junto al mar. Es un pueblo de Cataluña muy turístico, pero es agradable visitarlo. Ahora vamos a hacer una paradita, como siempre, para sacar el portátil y acabar de programar el vídeo que subimos hoy. Y ya nos iremos, porque tenemos que vaciar el pot y las aguas grises, así que cogeremos ruta de camino al pueblo de Pals. Pero antes, vamos a tomar algo fresquito aquí. Bueno, y aunque siempre intentemos hacer un viaje low cost, este es el lujazo de la escapada. Y encima la sombrita. Un sitio privilegiado. Si vienes alguna vez aquí a Tosa de Mar, la ayuna es increíble. A Gala también le gusta, que hay sombrita. Y mirad esta playita. Solo hay unos chicos haciendo una sesión. Y de vuelta en la camper, que esto se ha convertido en un pequeño horno. Ya salimos. Se nos ha hecho un poquillo tarde, pero bueno, ha sido a cambio de un ratito de relax. Así que lo agradecemos mogollón. Y vamos a ver si vaciamos el poti. ¡Tengo el ruta! Ya hemos llegado al área de servicio y parece que aquí no podemos dormir, porque está muy llena. Sí, vamos a aprovechar, vamos a hacer lo que íbamos a hacer. Lo que pasa es que sí que es verdad que no nos gusta llegar a los sitios de noche y habíamos pensado quedarnos aquí tranquilamente a trabajar. Pero va a ser que no. Y después ir a ver el pueblo de Pals. Pero va a ser que no, porque hay bastantes plazas, pero están todas a tope. También me hace un poco sospechar siendo un jueves por la tarde, entre semana. Pero bueno, es lo que hay. Hay poquitas plazas, pues nos vamos, seguiremos ruta. Creemos que hemos dado con la clave y es que hay luz gratuita y no hay estancia máxima. Así que por eso está tan lleno. Ya estamos aparcados. Parece bastante tranquilo, pero lo malo de llegar de noche a los sitios es esto. Que no lo sabes. Que no lo sabes, que bueno, todo da un poco de mal rollo, todo parece como muy tétrico, pero bueno, vamos a pasar aquí la noche. Lo malo es que tenemos que poner... Todos los trazos aquí a la noche. Sí, el transportín y tal. Pero bueno, por suerte como la farola tapa un poco el árbol, pues no se ve mucho. Sí, yo creo que está bastante lleno. Así que nada, vamos a dar un paseíto y ya venimos a cenar y a dormir. Y ya estamos en casita. Vamos a pasar todas las cositas al portátil para poner a salvo todos los vídeos que hemos hecho. Sí, ha sido un día duro y como también nos hemos tomado las bravitas, vamos a cenar algo bastante ligero, que son unos petit swiss, un yogur y un plátano. Bueno. Dieta equilibrada. Dieta equilibrada. Así no tenemos que cocinar, que al final con la tontería se nos ha hecho tarde, son casi las 11 de la noche. Y tenemos algunos compromisos, tenemos que pasar unos vídeos a algunos amigos. Así que nada, con esto nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana. Buenos días. Aficina montada. Ya tenemos todo aquí puesto y preparado. Voy a hacer un poquito de café. Y luego Gale y yo nos vamos a tener que ir a comprar pan. No me acordaba y tenemos un panecillo, así que podemos desayunar tranquilamente y luego ya salimos. Bueno, ya apurando, apurando. Parece que hemos conseguido acabarlo todo y poder hacernos el desayuno. Siempre hago la broma porque Gala se porta súper bien. Siempre digo que está súper estresada y que necesita salir porque está dormidita, pero está súper estresado. Gala, ven. Veis cómo respiran y tal. La verdad es que el calor le afecta bastante y eso es lo malo también de teletrabajar. Está muy bien porque te permite trabajar en cualquier sitio y cuando acabas de trabajar ya estás en el lugar que quieres ver, pero si te has parado en un parking al sol, al sol te quedas hasta que acabe la jornada. Así que, bueno, nosotros vamos a pasear y Coral se queda aquí tostándose un poquito. Bueno, como ya pensábamos anoche, hay bastante más movimiento, aunque sea entre semana, así que a Gala la vamos a dejar en el correcán. Que haga sus cositas. ¡No, Flor! Y iremos a dar una vuelta por el pueblo. Como os enseñamos anoche, el parking está justo al lado del casco antiguo. Puede ser más épica esta entrada. Con el centro ese para encender las antorchas. Perderse de buena mañana por esta pequeña villa medieval es como viajar en el tiempo. Cada rincón tiene su encanto especial. Nos está encantando este pueblo de Pals. La verdad es que es muy bonito, espectacular, y las callecitas tan estrechas. Además, el poder disfrutarlo así, prontito, ¿no? Por la mañana, los dos solos. La única pega que le veo es que está prohibido volar el dron, porque creo que hay un aeródromo cerca. Bueno, he mirado el mapa en aire y he visto que está prohibido. Así que, nada, es la única pega, de momento, que le puedo poner. Y que no he encontrado ninguna panadería. Supongo que habrá que ir a la zona que es menos turística. Por cierto, estando en un pueblo medieval y viendo tantas florecillas, murallas, me acordaba de Juego de Tronos y de cositas así. Y a ver si podemos ir a Girona y os la enseñamos, que allí se grabó parte de la serie, porque también es espectacular y yo creo que merece mucho la pena. Nosotros queremos salir de viaje en breves, en septiembre, pero antes intentaremos enseñaros eso. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la furgoneta. Y hoy el Manazas va a intentar hacer un poquito de bricolaje otra vez. Y vamos a intentar poner estas dos planchas de acero para que no se queme la encimera. Vamos a utilizar este pegamento, que en teoría es para chimeneas. Así que debería de resistir, según esto, más de 1.100 grados. Y bueno, como consejo, si aún estáis camperizando o estáis pensando en hacer la camperización, es que esta tabla va muy bien para poder hacer encima cosas crudas, como ensaladas y tal, pero a la hora de cocinar, como pongas dos ollas, quedan muy cerca y entonces pasa esto. Que el calor se pasa a la madera y se acaba quemando. Como veis, ya instalamos también unas que estas están atornilladas, pero las de arriba, si las atornillamos, no cerraría la tapa, porque va muy justa. También hicimos un poco de desastre con el taladro. Aquí. que vamos a intentar arreglar con masilla para madera del mismo color. Bueno, estamos mirando ahora y queda muy, muy justo, así que va a ser un poco difícil de pegar. Y esperemos que cierre después. Y este es el plan. La verdad es que pensaba que sería más instantáneo. Así que, bueno, si hacéis alguna cosita así con un pegamento de estos térmicos y podéis tener unos sargentos a mano, mejor que mejor. Dos horas después. Menos mal que he ido mucho tiempo en moto y al menos estoy hecho a la postura. Lo difícil va a ser hacer el otro lado. Pero bueno, de momento esto parece que va pegando. En este lado pondremos un poquito más que necesita bastante para agarrarlo. Bueno, y aquí me están haciendo el relevo. Teníamos pensado también meterle un cordón de silicona aquí debajo, que muchos nos preguntáis si aguantan bien los azulejos. La verdad es que los azulejos aguantan bien, pero ahí abajo queremos poner un cordón de silicona para el tema de la humedad. Pero otro día. Pero otro día. Porque esto hay que apretar aquí fuerte y mirad. Y hace 35 grados. Que no nos la inventamos. Y después de por lo menos tres horas esto ha quedado totalmente pegado. La verdad es que tiene muy buena pinta. Con una mano es difícil. Sí, me puedo quitarlo. Abrimos. Abrimos. Y este es el resultado. Esperamos que así no tengamos más sustos. Sí que es verdad que queda una pequeña parte al descubierto, pero bueno, tendremos cuidado. Y ahora vamos a dar una vuelta con esta señorita que se lo merece después de todo el día trabajando a 35 o 36 grados. En una olla a tres estoy. Y luego iremos a comprar. A vosotros ya nos enseñamos otra vez el pueblo porque ya lo habéis visto. Y nada, tenemos muchas ganas de llevar todo esto a la protectora porque ahora otra vez tenemos que pasarlo todo para atrás para poder movernos. No hemos podido encontrar un supermercado, pero bueno, sí que hemos encontrado un dispensador de refrescos por un euro que nos ha salvado. No llevamos pan, pero bueno, tenemos la nevera llena de comida y nos vamos a acercar ya para la visual, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si por ahí encontramos algo para comprar. Sí, tenemos que encontrar también un buen sitio para dormir y estar mañana porque aunque mañana Coral no trabaja. ¡Bien! ¡Por fin! Vamos a ir a la protectora y después tenemos un directo con los chicos de Motorcoi a Argentina. Así que tenemos que encontrar un sitio que sea mejor que este. Y que no haga tanto sol, un poquito de sombra. Que dé un poquito de sombra. Y nada, nos ponemos en marcha. No sé si habéis visto esto alguna vez. Es lo que se utiliza para poner normalmente los albarames en las furgoletas de carga y nosotros lo que hacemos es poner el móvil y la cámara. Y ya llegamos Andréfugio Kubu Park. Por primera vez en años me voy a poner un calzado adecuado. Medio adecuado porque tiene potas de montaña. Tengo las anclas bonitas y me pongo unas papas. Vamos a ver si la gala puede pasear con el tótem que es un pastor alemán y nada, daremos un pasadito ahora que aún es pronto y aprovechamos. ¿Qué tal, gala? ¿Qué tal, gala? ¿Qué te parece? Es fresco furgo. ¿Qué tal? Eso que es. Al final nos hemos venido con el mao que ya lo conocíamos y es un trocito de pan y seguro que se lleva muy bien con gala y así la podemos soltar un poquito y que corran. Bueno, esto es una actividad que a ellos les va muy bien y que si se puede hacer en grupo, con amigos o con la familia, pues quizá podéis sacar a tres o cuatro perros a pasear y ellos lo agradecen mogollón que parece que las protectoras y tal, en las fundaciones de ayuda a los animales solo se puede adoptar y hay muchas formas de ayudarles. Bueno, lo hemos soltado un poquito y hace caso, pero le da un poco de respeto porque él coge y se va un poquito por allí, se va por allí y luego vuelve. Así que como aún no nos conocemos demasiado, la gala sí que irá suelta y el pobre Mau pues va a tener que ir atado un ratito más. También es súper bueno para nuestra mascota porque así pasan con otros perritos con otros caracteres y aprenden entre ellos. Y ahora vamos a vaciar todo lo que hemos traído para darnos la protectora. Por fin, porque llevamos muchos días con esto dando vueltas. Sí, llevamos tres días con el Hula Hub, con el Tres Fordín y con todos sacos de piezo. ¡Suscríbete!